Vamos a hacer música entonces Y esta canción de un gran maestro Venía Noel, desaparecido ya Pero queremos recordarlo para complacer Este tema ya lo pidieron Esta canción titula Farolero para todos ustedes ¡Venga! A la gente de San Ramón A los amigos de Santa Ana y de Cuba Todo el Beni ¡Arriba! La gente de Reyes ¡Marco Rodríguez! ¡En San Ramón! Hace tiempo Que me dicen Tantas cosas Hace tiempo Que me han dicho Tantas otras Que saliste Y que estuviste Hasta las cinco De la mañana No es motivo De peleas Ni discordias No me engañes No me engañes No me mientas Dímelo Si saliste Y si estuviste Hasta las cinco De la mañana El otro día El otro día Fui Y visité Esos lugares Un hombre comentaba Que feliz te encontrabas Farolero Farolero Atiende tus faroles No destruyas corazones Farolero 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 Apaga tus faroles Como apagas Mi vida Son tres Son tres De peleas De peleas Ni discordias No me engañes No me mientas Dímelo Dímelo Si saliste Y si estuviste Hasta las cinco De la mañana El otro día El otro día Fui Y visité Esos lugares Tu nombre Comentaba Que feliz Te encontrabas El otro día Fui Y visité Esos lugares Farolero Farolero Fui Quien tu nombre Destrozaba Farolero 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 Atiende tus faroles No destruyas corazones Farolero 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 Apaga tus faroles Como apagar Atiende tus faroles Farolero No destruyas corazones Farolero 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 está recordando el maestro nelson méndez del beni